Bueno, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Te recuerdo el almuerzo? Te quería preguntar dos cosas. ¿Qué te ha dejado este taller TG Redes y en qué te compromete? Bueno, me he enseñado de la importancia de las redes. Tenía un concepto de tecnología, me quedó claro. Hay muchas formas de manejar la tecnología. Y me queda este taller para aplicar el poder trabajar el proyecto con mayor entusiasmo y como aplicando esas nuevas tecnologías que nos entienden. Bueno, muchas gracias. Aquí, pasamos a... Don Bull, ¿cómo está ese almuerzo? Bien. Pregunta, bueno, ¿qué te dejó el taller TG Redes y en qué te comprometes? Bueno, me dejó una experiencia fabulosa. Me dejó, claro, formas distintas de enseñar y aprender. Qué compromiso tengo de fortalecer las temas y compartir con la formación también. Compartir con la formación con la formación, estas cosas que usted ha aprendido acá. Muchas gracias. Por acá. Ti, 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 ti. También está almorzando. Bueno, ¿qué te ha dejado este taller TG Redes y en qué te comprometes? Bueno, prendí algo que tal vez ya sabía, pero ya lo puedo poner en práctica más. Y lo puedo dar a conocer a mi grupo del Infotel y a mis amigos en la casa, en el trabajo. Bueno, muchas gracias. Felo. Juan Felipe, ¿qué te ha dejado este taller? ¿En qué te compromete y cómo está ese sándwich y ese almuerzo? Bueno, está delicioso. ¿Sí? Mucho. Felicitaciones a las cocineras. Totalmente. Del taller quiero decir que me dejó nuevas amistades, una nueva perspectiva de lo que es armar una red, conformar una red. Y como compromiso, pues, reunirme con las personas que creo que tenemos un mismo frente. Una acción que va a juntar al mismo lugar para sumar esfuerzos en vez de dividirlos. Muchas gracias. Juan. Bueno. ¿Qué te ha dejado este taller? Sí, eso, saludo. Saludo a la cámara, nuevamente. Hola, cámara. Hola, comunidad TG Redes. Bueno, ¿qué te ha dejado este taller y en qué te compromete? Bueno, TG Redes, una metodología de alto impacto, nada que decir, como de actividades lúdicas, sencillas, en corto tiempo, cómo se pueden aprender nuevos conocimientos y nuevas metodologías de trabajo social. Bueno, ¿qué me comprometo? TG Redes o este taller de TG Redes y en qué se compromete? Bueno, las nuevas técnicas, las estrategias para poder consolidar trabajo con la autonomía y hacerlas participar y hacerlas participar. Y me comprometo a poder replicarlos y implementarlos en los grupos comunitarios de base de las empresas. Muchas gracias. Y, bueno, ¿cómo está ese sándwich? Es súper rico. Ella fue una de las cocineras los sándwiches. Bueno, ¿qué te ha dejado este taller de TG Redes y los compromisos? ¿En qué te compromete? Bueno, me ha aportado un nuevo aprendizaje sobre cómo dinamizar, digamos, los proyectos que junto a otras personas estamos sacando adelante. La idea es mirar, pues, a partir del aprendizaje que nos dejan ustedes, con qué otros grupos nos podemos aliar para que realmente el trabajo sea más ajustado y trabajemos, o sea, que el grupo quede, digamos, bien consolidado y el trabajo se pueda dar a nivel general dentro de la comunidad de San Andrés. Y quedo comprometida con eso. Con mirar qué otros grupos nos pueden aportar, con quién podemos seguir trabajando para sacar eso. Bueno, muchas gracias. Y acá, Carlos. ¿Qué te ha dejado este taller de TG Redes y en qué te compromete? Este taller me ha dejado una muy buena experiencia. Ya, pues, yo, a saber manejar diferentes ambientes con las personas, a desenvolverme en los diferentes campos. ¿Y qué me ha dejado? ¿Me preguntaste? ¿O fue la otra pregunta? ¿Cuál es el compromiso? Yo creo que comprometerme a través de eso en el campo musical. Hacer todo lo posible porque se pueda gestionar todas las ideas que se han dejado aquí. Bueno, muchas gracias. La abejita que le ha dejado el taller de TG Redes, bueno, está muy bien. ¿Y en qué se comprometió? También. Bueno. El lobo. El lobo. No. Mi amigo, ¿qué le dejó este taller de TG Redes y en qué se compromete? Me ha dejado, primero que es toda una metodología para llamar la atención de la gente bastante interesante. Metodología que he dicho antes me cautivó tanto que me gustaría copiarlos, copycat, para utilizarlos tanto en mis clases de música como en otras actividades. Esa parte me deja, me hace la forma tan ingeniosa como se le toma la atención. Me comprometo a que no quede aquí en mí esa información, sino poder probarla más adelante. Tanto los premios, los que me usen ahí, el proyecto del cual hago parte desde el principio, sino en mis proyectos personales. Muchas gracias. Divi, antes que sigas por ahí, ¿qué te ha dejado este curso TG Redes y en qué te compromete? Sí, aparte de estos ricos frijoles que nos está repartiendo todo. Bueno, ¿verdad? Me ha dejado la enseñanza y la experiencia de que hay que unirse, de que hay que trabajar juntos, de que hay que trabajar en TG Redes, de que hay que hacer uniones, alianzas. Y pues, preocupa, eso hay que seguir adelante y fortalecernos. Muchas gracias, sigamos con esos frijoles. A comer trinoles. Sí, yo también quiero comer. Por aquí, Sandra, antes que sigas repartiendo esta rica tortita, ¿qué te ha dejado este curso TG Redes y en qué te comprometes? Me ha dejado que poner más en la tierra los planes que teníamos para lo de las moideas, la asociación de todos los temas que estaban aquí como más centrados, más puestos en la tierra y como pongan más ganas de llevarlos a buen tema. Bueno, bueno, gracias. Fue acá, mi amigo. ¿Qué le ha dejado a este curso TG Redes y en qué se compromete? Bueno, esto me ha dejado una visión mucho más concreta de lo que es el manejo de las redes. No todo el concepto general, pero ya visto de una manera tan dinámica, dinámica, queda mucho más claro. Y el comprometerse, pues obviamente, a aplicar nuestros conocimientos y a crear redes en el archipiélago que tanto lo necesite para que sepan representar los proyectos. Bueno, muchas gracias. ¿Quién nos queda? Nos queda ya Cris, que la vamos a ir a buscar. ¿Qué? ¡Cris! Bueno, tú que estás acostumbrada a las cámaras. ¿En qué te ha dejado este curso TG Redes y en qué te compromete? Que me ha dejado aprender a valorar que no porque otras personas no trabajan en lo mismo que yo, no me puede ayudar o eso, no me puede ayudar a establecer lazos y contactos, que pueden ir de igual manera, fortalecer tu trabajo. Y que me compromete, me compromete a aplicar de corazón todo lo que he aprendido acá porque yo sé que me puede ayudar muchísimo, sobre todo a mis profesiones. Bueno, muchas gracias. Bueno, estamos terminando ya otro curso de TG Redes que lo hemos hecho en el marco del Ministerio de Cultura de Colombia con el apoyo a Diboca y Prana. Este curso en San Andrés ha sido un curso muy intenso, con mucha energía y esperamos vernos en el próximo, que sigue. Seguimos disfrutando de este rico almuerzo intermedio antes de terminar las actividades ahora en la tarde del sábado. ¡Chao, chao!